¡Vamos a subir al tren para viajar! En busca de los sueños ya no hay nada que perder El tiempo es hoy, andando llegaremos Junto a ti solo siento que es real, no me miento Es hora que vivamos nuestras vidas Puede ser que nos digan, solo son fantasías Es mi corazón, es mi tiempo ¿Dónde voy? Solo importa lo que siento ¿Dónde voy? Solo creo en mi deseo ¿Dónde voy? Solo importa lo que siento ¿Dónde voy? Solo creo en mi deseo ¡Vamos, que este tren se va! ¡Hay que subir! ¡Animarse a hacer lo nuevo! Aquí todo puede ser Si es de verdad, andando llegaremos Junto a ti solo siento que es real, no me miento Es hora que vivamos nuestras vidas Puede ser que nos digan, solo son fantasías Es mi corazón, es mi tiempo ¿Dónde voy? Solo importa lo que siento ¿Dónde voy? Solo creo en mi deseo ¿Dónde voy? Solo importa lo que siento ¿Dónde voy? Solo creo en mi deseo ¿Dónde voy? Solo importa lo que siento ¿Dónde voy? Solo creo en mi deseo ¿Dónde voy? Solo importa lo que siento ¿Dónde voy? Solo creo en mi deseo 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 ¿Dónde voy? En mi deseo En mi deseo Gracias por ver el video.